Otro viaje más Otro viaje más Es Argentina, es México ¿Cuál es el feeling? ¿Cuál es el globo? Otra vuelta más Otro regresar Otro beso Otra bienvenida Dicen no es normal ¿Cómo no aguantar? Así somos Así es nuestra vida Con energía Siguiendo el sueño Mirando hacia adelante Luchando por lo bueno En sintonía De la alegría Sumándole a la vida Con una positiva Hay que encender los sentidos Para brillar Enemigos del mal Combatimos la tristeza Luchamos por la causa Seguimos con la tierra No nos pueden parar Cada vez somos más Cada vez somos más Somos más Somos más Enemigos del mal Combatimos la tristeza Luchamos por la causa Seguimos con la tierra No nos pueden parar Cada vez somos más Cada vez somos más Somos más Somos más